¿Jugamos? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Hostia. Hostia, no me gusta, ¿eh? ¿Qué? No me gusta nada. Es que no había probado la nata, pero no me gusta nada, vamos. No me jodas que te acabas de dar cuenta de que no te gusta la nata. Sí. No, no me lo voy a comer, ¿eh? Dúchate y seguimos si quieres, pero es que no me lo voy a comer. Hostia... Me cago en tu puta madre, tío.